Gracias a la electrificadora de Santander hemos logrado trasladar las redes de media tensión que nos estaban perjudicando en el desarrollo de la construcción de la placa del puente como tal. Nosotros en este momento nos encontramos aquí con un avance de obra del 80%, donde ya tenemos conformadas las rampas tanto sur y norte de acceso al puente y esperamos el día martes de la próxima semana estar fundiendo la placa de concreto como tal.